se tiró fuerza se tiró se tiró se tiró se tiró se tiró casi me le meto y tenés corraer casi dropeo si me poteas me saco me saco para mí potean potean ahí está pongo brujas pongo brujas pongo mague a ver si tiene veneno dale 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 rápido me tiro me tiro fuerza me tiro fuerza me tiro fuerza me tiro fuerza te estás poteando si me lo meto no se potea no se potea no se potea perfecto perfecto pero si vole me ayuda amigos esto no me dejan meterme me lo metí me lo metí me lo metí me lo metí ah ah aquí Lee yo tú te je ya Gracias. 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 4 pots Que bendición Me abrieron Si, si, gente Gigi, gente Me anda siguiendo uno, pero me chupa un huevo Porque yo me escapé Yo no tengo miedo Yo ahora me saco Gigi y vuelvo Ah, pará, tengo No Ah, chupame la pija, no me vale más, boludo Voy a grabar solo, andate Tiro tus cosas No, andate, 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 ya Grabo solo Dejame, 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 dejame Dejame solo, andate, que grabo Dejame solo A ver, recién Nunca que me saco un par Una Risky Mod Este Una Samurai Ability Nomás por si me pegan Y me te pego Perfecto Y vuelvo a la Faction Porque No tengo miedo La tanqueé Una banda Yo tope Uno y vos no la tanqueaste Ni tres minutos Ni un minuto la tanqueaste Santino Amigo, ni un minuto la tanqueaste Ni un minuto la tanqueaste Ah, ¿le agarraste el palo? ¿Sí? Ah, ¿sí? Eso no sabía Ah, ¿lo agarraste? ¿Por qué no nos contaste esa anécdota de tu vida? No sabíamos No sabíamos que era puto acá ¿No? Comemos y te hago PP No te cagué Va a salir en el video Mira, me parece que este video Lo voy a subir así Sin edición Tipo No edit Así Que sea todo así Muy random Yo voy a coger Santino Me saco Risky Mod Porque no quiero gastar Risky Mod En voz Ven acá, putita ¿Tenés miedo? ¿Vos tenés miedo? No sé qué onda No tengo miedo a nadie Dale, pa Vení, putita Vale Vale Converse Wi-Fi, ¿viste? Ah, es más malo Hasta para tirar Foco Es más malo Hasta para tirar Eh, no me sale la palabra Dale, acabe Acá la hacen re larga para morir Porque es como que Si no No, porque si no Si no corremos una banda Es más malo No 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 Gente Muy runner De Santino Lo vieron Ah, tenía No había esa tampoco ¿Por qué no nos contaba acá la gente Esa anécdota De tu vida Ojos Eh, puto Se va a subir a YouTube Tonto No me digas Esa cosa Nada Dejá llorar Ya te gané Aceptá y te doy tu esposa Pusimos cofre Nosotros Ni todos lo habíamos puesto Bueno Bueno Lo voy a subir Así al video Está bueno Toma El freezer Me lo quedo Para mí Ah, ya Le dan todo Tres Freezer Tres Freezer ¿Qué vas a hacer Si no te lo doy? Ya corté el video Pa Una banda Pusión Que chupapija Que muerto Bueno Santino ¿Algo para decir Para el video? Que sea Que se pueda decir ¿No? Decía algo bien No sé Que que hoy te mato Algo que quiera decir Para el video Nada más Nada más Sí gente Sí Soy su hijo Soy su hijo Por eso lo maté recién Bueno gente Acuérdense De darle like Suscribirse Y activar la campanita Si activan la campanita El Santino El Santino Eh Bueno mira Gente Gente Si llegamos a Sí Pará 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 tonto Voy a sortear algo Gente Si llegamos A Treinta likes Porque sé que va a ser difícil Treinta likes Sortea un rango Venus Para la gente que no tenga rango Le va a servir una banda Bueno O no gente O no Santino Que le va a servir una banda A vos te sirvió una banda No el que te di Santino Bueno gente Llegamos a Treinta likes Y Setenta seguidores Y sorteo un rango Venus Bueno gente Ahora nos vemos Con el siguiente video Que haga Y nada Nos vemos gente Denle like Y el Santino se la come Y el Santino se la come Y el Santino se la come